¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Nano y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de estas reacciones que estamos viendo vía Twitch y el día de hoy a petición de otra de las personas que nos siguen en Twitch de estas personitas que han llegado a ser una comunidad increíble en esta plataforma pues nos ha dicho reacciona a 13430 aunque esperen, aquí hay otro número de más o era yo el que quizás estaba equivocado con el nombre es 134340 así la estoy viendo aquí en el canal de Bandant y a lo mejor yo era el que la estaba leyendo mal 134340 es un nombre bastante peculiar para esta canción de BTS que según veo hace cuatro años la subieron pues aquí a este canal este debe ser el audio oficial y en un momento como lo hacemos en las últimas reacciones pues vamos a ver también la letra a ver qué es lo que quiere decir ¿les parece? aquí están las personas de Twitch saludándolos como siempre y sin más pues vamos a escuchar esta canción de BTS revisamos volumen y vamos allá esto suena diferente la voz de V, inconfundible voz de V, esto suena, es una canción como muy sexy y elegante a la vez y muy elegante ¿Qué es Harim? Creo que tiene una flauta traversa y esta canción también suena muy bonita ¿Qué es Harim? 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 ¿Dónde está esta canción? Termina de golpe la canción A nada nos tiene acostumbrados BTS, a nada nos acostumbra. Cuando creemos que hacen canciones fuertes, raperas, nos salen con otra cosa diferente. Cuando creemos que hacen baladitas hermosas, nos salen con otra cosa diferente. Cuando creemos que ya es hora de bailar y la fiesta, nos salen con otra cosa diferente. Y este es el caso de esta canción. Me suena bastante diferente a lo que hasta hoy he escuchado de BTS. Entonces, quiero obviamente saber qué quiere decir la letra. Mucha guitarra, me gusta eso, muy suave. Percusión, la pista es bastante sencilla. Lo que le pone el toque especial a esta canción son las voces, armonías. La parte de Jimin repitiendo mucho como un puente, me gusta. La voz de V, de Jong, bueno de todos. La voz de V, de Jong, bueno de todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!